bueno les cuento que la rendición de cuentas este viernes tenemos una rendición de cuentas muy innovadora vamos a tener desde las 2 de la tarde la posibilidad de cargar una aplicación móvil donde se pueden ver los avances y aplicación se va a estar actualizando periódicamente donde están todos los avances del plan de gobierno en cada uno de los componentes vamos a tener transmisión en vivo en streaming por facebook twitter por todas las plataformas hemos recogido de manera participativa a través de redes temas estratégicos y de preocupación de los estudiantes de los docentes de los administrativos y también los vamos a referir a ellos vamos a abrir el espacio de participación a un estudiante por cada programa es decir son cerca de 20 y tantas participaciones para que ellos planteen todas las inquietudes que tengan las necesidades es decir queremos hacer un proceso mucho más dinámico no simplemente hacerlo por la obligación legal sino rendir cuentas porque nos interesa que todos sepan que estamos haciendo que nos falta por hacer que debemos cambiar que debemos mejorar qué cosas hemos hecho mal porque la mejor manera de gobernar de administrar es que el trabajando con la gente dando de frente dando las explicaciones porque como servidores públicos cuando debemos a nuestros a nuestros usuarios principales que son los estudiantes los profesores de la comunidad universitaria así que tenemos pues que nos acompañen este viernes de las cuatro de la tarde en nuestra primera remisión de cuentas que normalmente pues se hacen cada año nosotros vamos a cumplir nueve meses al frente a la institución y pero quisimos hacerla nos atrasamos un poquito porque la idea es hacerla semestral pero bueno con todos los impases que se han sucedido creo que ese es un buen momento también para para hacerla y como les digo quienes no pueden estar pues pueden descargar la aplicación y ahí van a ver los avances de los diferentes componentes y esa aplicación les va a permitir hacer el seguimiento permanente a los avances del plan de gobierno va a ser una rendición de cuentas muy participativa si muy abierta en la plazoleta central con abierta como les digo a la participación hemos propiciado que los temas claves se consulten para que sepamos que quiere escuchar la gente sobre qué quiere que le informemos y como les decía pues hemos también seleccionado la participación por programa para que cada programa tenga el espacio para para plantear sus objetivos